Última vuelta de carrera en la recta principal y a la máxima velocidad para su rayo. Ahí está Gastón Mazzacane, le queda una vuelta para ganar por primera vez en TC. Y uno piensa, año 1999 en Magnicur, la última victoria de Gastón Mazzacane. Después, una cantidad inusual de intentos, 97, esta es la carrera 97 de Mazzacane, que ya tuvo un podio en Toai, y va por la victoria en Posada. Quiere otro podio, pero en el escalón más alto se fueron del carrusel, Warner y Castezana. Aquí está Gastón Mazzacane, no, se rompió el motor, no lo puedo creer, queda envuelto en humo, no llega Gastón, terrible lo que está pasando, faltaba media vuelta y se queda el Chevrolet. Envuelto en humo va a ganar el Nacho Sabino, increíble final, no, este es el auto puntero, hasta recién nomás, la va a ganar el Nacho, se hizo humo la victoria de Gastón. Con equipo familiar, con equipo particular, ahora la alegría cambia de box rápidamente. Sabino en el intento 196, quiere coronar un fin de semana soñado con pole position, con serie, y está a una curva de la victoria. El final de carrera es increíble, le agradecemos a Ronda de Editores en su primer programa que espera a la continuidad de la transmisión en la televisión pública, va a ganar el Nacho Sabino, es increíble, ganaba Gastón Mazzacane y explotó el motor, la va a ganar el Nacho Sabino, un final, mira la frenada, al borde de la locura, el Nacho Sabino camina la victoria, va a ganar Sabino, pasa el segundo de Alombardo, descenso final, increíble, cierre de Posada, ganó Sabino, ganó el Nacho Sabino, que es final por favor, ganó Sabino.